Ella está sentada en misión Dispara con sus ojos infinitos Sonrisas que hacen que tome la decisión De perderme por cualquier camino Porque este no soy yo Soy parte del amor que yace conmigo Entre besos de licor Que aumenta mi adicción A bajar por su ombligo Y puede que la luna Se esconda tras sus ojos Y puede que la duda Sea eclipsada por su valor Y puede que la duda Hoy se cuadre ante sus ojos Y puede que la luna Se eclipsada por su valor Porque ella está sentada en misión Jugando con sus flores infinitas De primaveras que dejan cualquier rincón Coloreando todas mis esquinas Y ahora sí que soy yo Y ahora sí que soy yo La parte del amor Que ella hace conmigo Entre besos de licor Que aumenta mi adicción Y ahora sí que fue Y ahora sí que soy yo Y puede que la duda se eclipsa ante su valor Porque ella está sentada en mi sillón Dispara con sus ojos infinitos Sonrisas que hacen que tome la decisión De perderme por cualquier camino Porque ella está sentada en mi sillón Jugando con sus flores infinitas De primaveras que dejan cualquier cajón Camuflando todas mis heridas